Sonido Norte Que se arme la bailanta, que se arme la joda nomás Bienvenidos, bienvenidos a todos Aquí comienza el show Aquí comienza la bailanta Seguro Esteban Iván, ese señor Y ahora que siguen la fiesta, y ahora que siguen la joda Aquí está Esteban ¡Qué fiesta señores, qué fiesta! El saludo para los colegas músicos Para el fiel Torres, sí señor ¡Qué grande, qué grande! ¡Arribaña tuya! ¡Un taposo se vistió despierta señores! Y Esteban Iván en el escenario Para darle la rienda suelta a todos ustedes Esto no se refiere Esto continúa señores ¡Aleva que pertenece a Esteban Iván, ese señor! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Susususususus! ¡Sonido Norte! ¡Arriba, puntaposo, mueva, mueva! Arriba la gente local Para mí, mis puntanos y señor Que salgan a bailar, que salgan a bailar Arriba mi gente de calo Y ahora, y ahora Esto continúa Sí señor Eso, eso, eso Se armó la fiesta, se armó la joda Baila vivo, papel y gana, sí señor Que lo bailen, que lo bailen Quieta, quieta Sonido, sonido norte Que sonido papá Eso, eso, eso Zapatiales, zapatiales, zapatiales Oh, cómo lo baila el amigo, sí señor Mueve a punto paso Sonido norte Mueve este cabeza de gato Dale, dale Dale, Charango, dale Dale, y salió a las 20 segundos Eso Que lo baila el vocero Para Nati Para Rocío Grites Ahí estamos, ahí estamos Cuando suena la lanchada El baile de los gurines Ninguno se queda sentado Y hasta el viejo más amargado Guitosa como un cabrito Al criollo no hay miseria Baila, chupa y pega un grito Que dedico al club comercio Donde trabaja un varón Él donó su profesión Con cariño y despacito Mucho hay que agradecerle A Don Julio Morosito Bailamos, bailamos Eso Y se armó la bailanda, sí señor Y ahora La palma lo siente de River La palma lo siente de Boca Aquí está la banda Aquí está el show en vivo Esto es Sistema Libre Que lo baile María Juntero Baile corazón, baile Aguante el club la portada Así me supe iniciar Transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar De aquellas escuelas rurales Para que 58 Para que 58 Para que 58 Para la cara no vinale Esos fueron los lugares Los que me vieron crecer La Tito, la Tama B Un éxito primero Con un solo guitarrero En aquellos tiempos yo empecé Arriba la familia Gómez Aguante el club, la amistad, sí señor Eso Arriba la familia Ibarra Mueva, mueva Esto continúa Esto no para Sigue sonando La banda de Esteban Arriba la gente de Buenos Aires Bienvenido, bienvenido Bajo este cielo santiagueño Aquí en los pagos de Punta Ponce Se vola bailar Lo baila la gente de Calo Arriba Toro Pan Arriba Toro Pan Metele, metele lo visto y tortuga Y ahora Y ahora Esto no se detiene señores Que se vengan las fuentes Quiero más Familia Sequeira Dale segundo, dale segundo Y para mi amigo El Fabián, sí señor Que salga bailar la gente de Ariel Torres Que salga bailar la gente de Ariel Torres Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Dale la toma Dale la energía Dale, dale, dale Buenas tardes Sonido Norte Unos aplausos Para todos esos bailarines Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Punta Pozo Aquí estamos Con la banda De Esteban y Barra En esta hermosa tarde Sí señor Bueno Nosotros vamos a continuar Queridos amigos Epa El amigo Herrera Sergio Herrera Sí señor Para la gente Y Carmona Que anda por ahí Por supuesto Los alferos Los alferos Sí señor Bueno Aquí ha llegado la banda Esteban y Barra Señoras y señores Y esto que dice La balita arriba La balita arriba De todo Para todas aquellas Para las madrecitas Sí señor Cante compañero Cante Guardada Es mi madrecita Yo la quiero mucho Y le pido a Dios La conserve Guapita Todos estos poemas Que salen de mi alma Pido bendiciones Muchas bendiciones Para mi viejita Y como dice Dame de un besito Dame de un abrazo De un amor sincero De un amor sincero Para que no tengas Después que llorarla Dame de un besito Dame de un abrazo Y un amor sincero De un amor sincero Que brote del alma Debes de quererla Respetarla mucho Para que no tengas Después que llorarla Sí señor Debes de quererla Amigo Porque después Ya será volcán Cante maestro Cante Cante Un viejo amigo Me dijo un día Ella es tu madre Y debes de quererla Ella te ha llevado Muy dentro de su alma Te llevó en su vientre Te arrolla en sus brazos Debes de quererla Con todas tus fuerzas Tanto sufrimiento Y tanto desvelo Hay que valorarlo Hay que comprenderlo Es tu madre Dame de un besito Dame de un abrazo De un amor sincero Que brote del alma Debes de quererla Respetarla mucho Para que no tengas Después que llorarla Dame de un besito Dame de un abrazo De un amor sincero Que brote del alma Debes de quererla Respetarla mucho Para que no tengas Después que llorarla Sonido Norte Que sigue la gente Que sigue la joda ¡Sapucatio! 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 ¡Eso! 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 ¡Para no ser más! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! Hablando ya el oído Me aceptó de ser su amigo No tengo dueño Y me dijo Mi amor está prohibido Para que nadie se dé cuenta ¡Nos veremos escondidos! ¡Eso! 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 Baile, flor, baile! Baile la portada Esto continúa, señores Esto no se detiene Baile, Araceli Baile Dale, charango Para roque linda, sí, señor ¡Bienvenido, querido hermano! Oh, este cabeza peludo Dale, dale, dale Para lunes Esto es tu música, Punta Paso Este es tu estilo Ahí va Ahí va Ahí va Bailamos todos Bailamos todos Lo baila la rochi Allá me voy, Maylin Allá me voy, Brayo Venga, chabón Bójale, melodía Bójale, melodía Arriba, punta, pozo Arriba, punta, pozo Eso, eso, eso ¡Salud, muchachos, salud! ¡Salud, muchachos, salud! ¡Colón, te atarás, busito! ¡Bonido, norte! ¡Baila, calos, baile! Arriba, la familia López Ahora y ahora Sonido, norte Sonido, norte Para todos los viejos Para vos, bichotos Que te anda pasando viejo Le pregunta a su mujer No sos el mismo de antes Ya no te puede mover Siempre andame enojado Renegando de la vida Que te duele la cintura Que te duele la rodilla Ahora te pasas sentado Y ya caminas muy poco Pero lo que pasa Segundo se queira Te estás quedando ¡Bichoco! ¡Sapocay la portada! ¡Sapocay! Para mi gente De Pozo Mocito ¡Aguante, su perda! Y la manito de todos arriba Para todos los carreristas En especial para la joven de Ibarra Se abran su pavo apotando a Tupaca, ponchonero Llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas Mañana la lagada siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado para alargar la carrera Había quien te saliera, siempre adelante soltabas Pasaste victorioso Chilca, Juliana, Bacahuman Barranca, Juana, Cuchuna, Carreta, Paso y Malota Sin conocer la derrota entregaste a paso de Ocares Por Salavina y Telares, ganador siempre te vieron Es quitarle plata a un ciego Cuando corres, ponchonero Dale, Safero, dale Llega el chamón Llega el chamón Que sigan las fiestas, que sigan las... Dale, Charango, dale, Charango Señores y señores ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Para luz! ¡Arriba a todos! Allá me voy, Logones Me voy, Garza ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! Y como ahora baila la gente de Punto Pozo Bien, bien, hot, hot Sonido Norte Arriba a cortaderas ¡Bueb! 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 Y de a poquito se van sumando para que estén la pista ¡Bueb! 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 Y de a poquito se van sumando parejitas en la pista Otro pozo se vistió de fiesta Porque se ha tocado voz Esteban Ibarra Para Juan Ibarra Que lo baile, que lo baile Oh, Fabián Sequeira Zapujay Zapujay, zapujay Eso no escoja, papi Abate mi gente, descalo Baile, Fabián, baile, baile Baile, baile Y lo baila mi gente de Buenos Aires Fuerte los aplausos para los bailarines ¿Cómo la están pasando, querida gente? Eso Los muchachos de la portada que te hagan un trago por acá Saludos a la portada y de parte el amigo No toman nada Para Chapa, para Javier Ibarra, sí señor Para el amigo Fabián Puntano Arriba la familia Puntano Para la familia Herrera, sí señor Ahí anda toda la gente local Listo Ibarra Pampero Ibarra, mi amigo está por allá sentado Para toda la familia Para toda la familia de Esteban, sí señor Bueno maestro, nosotros vamos a continuar Porque hay más colegas músicos Que también tienen que pasar por este escenario Lo hacemos cantar Bueno Aquí está la banda de Esteban Ibarra, señores Y quiero que todos lo canten con nosotros este tema La banda de Esteban Ibarra está aquí en su lugar Póngale Chavame maestro Las banditos arriba de todos Y las palmas, las palmas, las palmas Saltando, saltando, saltando Como dice Me preguntaron que sea un extraño Y mi todavía le contesté Sonido Norte Dime que eso adiós me hizo tanto daño Que no me ha costado vivir sin ti No sé que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Cambió de dolor Con su corazón Y con él Pide la mano Un beso te dio Y le correspondía Después de perdiste En sus brazos suenando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquí me dijo Pude ver que feliz Comprendí que yo por mi amor Para siempre me fui ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Zapachea de jodeal! ¡Zapachea, zapachea, zapachea! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Mueva, mueva! ¡Y nos vamos, bailando! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El hombre que se divierte Sobre el lobo de un vagual Ha de estar bien frecabido Para mostrar su estrés Si no está bien firme Ante cualquier porcomeo No ha de largar de cabeza Prenso de esos chavos Que al tiempo no ha de largarlo Que si los chavos de Punta Pozo Quieren ser quienes Tienen que salir rebeldeando ¡Dale, tío Gordo, dale! ¡Aprete, madera! ¡Aprete, aprete! ¡Aprete, madera! 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 Eso, eso Y como suena ese bandoneón La gente de Pozo Bosito presente Bailando, bailando El Iseo Castillo se llama este hermoso Te llama, ven Una razón debe haber para que se ve este nombre Seguro que fuiste un hombre de honesto y servicial Contrado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso el Iseo Castillo Hoy te quiero recordar Y como lo baila la familia Maldonado Mueva señora, mueva Y ahora, y ahora Zapatiales, Fabián Zapatiales, 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 Zapatiales Sonido Norte Zapatiales, 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 Zapatiales Zapatiales, 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 Zapatiales Zapatiales, 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 Zapatiales Zapatiales, Zapatiales, Zapatiales Zapatiales, Zapatiales, Zapatiales Zapatiales, 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 Zapatiales Zapatiales, 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 Zapatiales ¡Eso, eso! ¡Sense, seguire, seguire y el toro en el escenario! ¡Para bailar y bailar! Y ahora, y ahora, las palmas los hinchas de River, las palmas los hinchas de Boca ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está el toro en Ibarra! ¡Para Chimpi! ¡Bailalo, bailalo! ¡Dale, charatero! ¡Dale, charatero! ¡Y cómo lo baila el amigo Herrera! ¡Sí, señor! ¡Movete, gorrito! ¡Movete! ¡Movete! ¡Eso! ¡Movete! ¡Para familia San Miguel! ¡Para Patricia! ¡Sí, señor! ¡Oh, ese es Zapucay! ¡Zapucay de Buenos Aires! ¡Movete! ¡Bueno, bueno! ¡Sonido Norte! ¡Sonido Norte!